Eterno descanso recordando a todos aquellos socios, simpatizantes, amigos de esta institución que hoy cumple 96 años y que hace 96 años atrás era día sábado. Un sábado de agosto, quizás soleado como el de hoy, se creaba esta nueva institución en Salto. Una institución deportiva para nuclear a la familia de Salto. Señor en este día y le pedimos en la oración del Padre Nuestro para que nos dé el pan de cada día. Padre Nuestro que está... Hoy me permitía, haciendo palabras propias del Padre Mingo, hablando de un día de sol, de un día de felicidad, porque hace 96 años atrás nuestra querida institución comenzó a dar sus caminos, sus pasos, y naturalmente fue quedando gente en el camino, dirigentes, jugadores que han marcado un legado, que no han dejado una enseñanza, sabiduría, sacrificio, y la mejor forma de respetar y agradecer ese sacrificio, ese legado, haciendo lo que hace la dirigencia actual y lo que viene haciendo hace años a la fecha. ¿Cuál es? Seguir imitando esos pasos, seguir imitando esos ejemplos, esa enseñanza que han hecho que hoy Defensores sea una institución respetada, con un prestigio enorme, con un enorme agradecimiento a parte de la comunidad por su inserción social, entonces no hay mejor cosa que respetarle a esos grandes dirigentes y jugadores que han pasado, familia Defensorista, haciendo lo que hace la Comisión Directiva y todas las subcomisiones del club, seguir respetando ese legado. Y como siempre digo lo mismo, vamos camino al centenario, todos juntos, con la familia Defensorista, y que nunca se apague el fuego de la pasión llamada Defensores de Salto. Gracias. Gracias.